que nunca debió existir el podcast de las cosas que decimos y se mostrarían que este podcast jamás saliera al aire y aún así mis acompañantes de día son mi dúo dinámico la historia más random jamás salida de un viaje de uber y la persona más random que he conocido en mi vida hola a todos qué tal aquí taquito buenas noches un gusto estar nuevamente aquí en el podcast y la dibujante de furros furros góticos porno y actualmente el moco humano shari no co eres un reverendo gente vamos a irnos lento con nuestra amiga shari no co porque se siente mal le dije que si se podía tomar un día de descanso pero no quiso de descanso sin paga de hecho le agradezco mucho a dante porque tuvo que dejar la samba con tal de cuidar ahora sí literalmente me siento premiada te juro que escuché me siento premiada no premiada premiada me siento premiada es la primera vez que tengo es la primera vez que dante deja una chamba él siempre ha tenido el récord de no tener faltas y literalmente hoy decidió faltar para cuidarme si no es amor no sé que sea de hecho ok el tema de hoy como dije este hoy vamos a hablar de algo muy curioso a través de los años la ciencia y la tecnología han estado avanzando para darnos lo que actualmente tenemos este desde los vehículos computadoras hasta los avances psicológicos y este y científicos que tenemos en la actualidad pero contar con cada acción buena con cada avance bueno sabemos que se dieron 10 pasos negativos el día de hoy les voy a contar sobre los experimentos más curiosos jamás sacados de la ciencia bueno 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 está interesante a ver chuta el primero se llama todos el primero es el lcd y el elefante tusco una cabrón empezamos chido hace más de un ciclo un grupo de psiquiatras se propuso investigar el efecto que ejerce el lcd en los elefantes no sé no sé por qué siento que de ahí sacaron la película de dumbo donde están marihuanoles no es que es que no me imagino la reunión para pensarle este mira pues podemos investigar el sida podemos investigar el cáncer y llega el vato el vato drogadicto qué pedo hay que drogarse el elefante le guste por qué porque sí tiene un punto traigan el sd dale yo siento que fue más como un ay wey hoy no tengo para para drogarme todavía no pagan a la bestia a ver qué hago qué hago qué hago wey tengo un pinche experimento wey y si le damos lcd un elefante wey wey super si wey a ver qué onda y el vato a huevo hoy se cena mira todo resulta porque se buscaba inducir a un elefante macho a un estado denominado must en este estado los elefantes se vuelven violentos e incontrolables wey wey fíjate esta idea los rusos tienen tanques ajá qué te parece si para inventarlo para para contratar los tanques drogamos un chingo de elefantes wey y que hagan mierda wey suena un buen plan wey suena un buen plan ajá lo siento no estoy tan animada sorry no no pasa nada todos lo entendemos no están claras las razones por las que tenían este propósito y de hecho es muy posible que esas razones tuviesen que ver con el interés que tenía la CIA en conocer el efecto de sustancias psicoactivas sobre las personas o sea o sea queremos saber cómo se droga una persona y si drogamos un elefante para saberlo el doctor si el doctor si digo similares wey como son similares jajaja 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 jajajaja jajaja 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 wajah jajaja jajaja un saludo a Andy un besote Andy mi amor hermosa Fiebre Ahorita ya no tengo tanta temperatura pero, ехaine si estoy algo molida tuve fiebre tengo,no tengo fiebre una ligera infección Bueno No están claras las razones de lo que tenía este propósito Y de hecho es muy posible que esas razones tuviesen que ver Con el interés que tenía la CIA en conocer el efecto De sustancias psicoactivas sobre las personas El doctor psiquiatra Jolly West, líder del grupo Era un colaborador de la CIA Y estaba muy interesado en el desarrollo de técnicas de control mental Para su aplicación en seres humanos O sea, todo este pedo era para hacer control mental En las personas, güey Los investigadores no supieron calcular la dosis Que había que utilizar Pues tocaste, entonces no se habían hecho investigaciones Sobre cuánta droga tomaba un elefante Porque los elefantes no se drogan Gracias Andy, goma Aquí, esta parte me da mucha risa Porque dice Muchas gracias Pobre mío Tomaron como referencia una dosis suficiente Para provocar que un gato se vuelva agresivo Y a partir de ahí Calcularon la relación entre masa del elefante y la del gato O sea, me está diciendo que ya habían hecho un experimento O sea, que el primero drogar es un gato Ajá O sea, ya había un experimento para drogar un gato Para que un gato se pusiera agresivo Y por eso usaron base para hacer que un elefante se drogara Te sorprendería ¿Cuántas veces he escuchado la palabra hoy drogar, sí? ¿Cuántas? Muchísimas Me acordé el meme de Ni unas perras cince veces, yo creo Me acordé el meme de De Dupenschmidt De Si, si supieras cuántas veces me droga He escuchado sobre drogas el día de hoy Si tuviera una moneda Por cada vez que escucharía Escucharía de sobre drogas el día de hoy Tendría dos Cosa que no es mucho Pero sigue siendo raro que pasara dos veces Vaya Te hambre Le salió una dosis de trescientos miligramos ¿Qué? Trescientos miligramos para drogar un elefante de LCD No mames Sanquito Yo si no sé de drogas, ¿me puedes poner en contexto? Es como ¿Hace cuenta Que te metes una cantidad Que te deja súper mal Y lo multiplicas Por diez O sea, ponle que esa cantidad Que te pusiste Te da un viaje como de diez días Ahora imagínate Multiplicados por diez Así de mal O sea, no vives No vives un humano Con esa cantidad Te mueres o te quedas en el viaje Pues para el ensayo Utilizaron el elefante El nombre Tusco Que era parte de la fauna De un parque De un parque zoológico Los efectos de trescientos miligramos De lunes O sea Lo quitaron de la vida De su vida normal Allí en la sabana Ya viví en un solo Un parque zoológico Un parque zoológico De trescientos De lsd No Suena Suena la facultad De filosofía En Lunan Wey Joshua confirma El pobre oaxaqueño Luego este El pobre oaxaqueño El pobre yucateco Yo solo vine a estudiar Luego Y acabé hasta la puta madre Yo acabé hasta la puta madre Pinche pelaná No dice pinche pelaná Te lo juro que no lo dice No sé por qué Me atarriza la frase pelaná A mí también Si sabes qué significa No ¿Pelanamos? Este Te lo voy a decir Cuando nos veamos mañana Ah ok 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 Sí 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 Pero sí Pinche pelaná Deja tu cabeza Si piensas No dicen pinche Pinche es aquí como que Es veracruzano Ah ok La que me gusta mucho Creo que es de Oaxaca La de pendeja tu cabeza Está pendeja tu cabeza Ne Está pendeja Yo tenía un tío Que así decía Está pendeja tu cabeza Ne No me imagino Imagínate uno así Pero gangoso Gangoso yucateco No No mames No creo A ver hijo de tu puta madre No lo voy a decir 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 No te estás murlando De mi acento No voy a decir No mames No No Bueno Esemos al elefante drogado Este Directo al infierno Luego se quedó quieto Ah una vez suministrada La dosis del elefante Empezó a barritar furioso Y a correr El pinche elefante A la verga Luego se quedó quieto Y cayó al suelo Cinco minutos después Sufrió una serie de espasmos Veinte minutos después De la inyección del SD Se le suministró Hidrocloruro De clorpramacina O toracina Para contrarrestar Las reacciones adversas Y una hora más tarde Le inyectaron Pentobarbitral Sódico Tristemente Tusco murió Ya matenme De hecho Tusco murió Una hora y cuarenta Minutos después De la inyección Inicial del SD No mames Imagínate Imagínate Si así se puso Imagínate si te inyectaran Esa cantidad En el cuerpo Está muy bizarra La nueva película De Zootopia Es Empezó como Dumbo De ahí sacaron la película Es lo que yo dije Andy No mames La conclusión Que les trajeron Los psiquiatras Tras el trágico episodio Es que los elefantes Son muy sensibles al SD Mucho más sensibles De los gatos Le dices Como veinte veces La que tiraste Hijo de tu puticia Le diste trescientos Trescientos Es que Es que Es que Es que lo que Es que lo que me encanta Esta historia Y la conclusión Es de que No es bueno Darles un elefante No me putas digas Tenía muchas ganas Era lo que íbamos a hacer Mañana De hecho Mañana Ibamos a hacer eso Ahora ¿Qué vamos a hacer Mañana? La siguiente Los pavos Y el sexo Ok Voy por mis audífonos De milagro No hablo del elefante El elefante Estoy drogadísimo Ay Dios Shari Si tú tuvieras que elegir Un animal drogado ¿Cuál escogerías? No sé No tengo conciencia En este momento Si me quedas A la pobre chachi Es drogada Dejadme Sí güey Yo estoy drogadísima ¿Saben qué banda? Creo que sí me retiro Me ando durmiendo No, no te preocupes Shari Descánsate Nos vemos Banda Te esperan a Shari Adiós 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 Noco banda Bye 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 Bueno Nos quedamos Taquito y yo Taquis Los pavos Hoy vengo Hoy vienes muy qué? Hoy vengo bien Así que date Dale, dale, dale Los pavos Te hubiera dicho a Joshua De ver a Joshua Pues no estaría mal Pero Igual y ahorita vemos Estudiar el comportamiento Sexual de los pavos Pueden llegar a resultar De lo más bizarro Ok Al menos para dos investigadores De la Universidad de Pensilvania Martin Shane Y Edgar Hale Quienes en la década De los 60 Descubrieron que estos animales No son muy exigentes A la hora de elegir Una pareja La cuestión es ¿Cómo llegaron A esta conclusión? Ajá Así como De lo que caiga Es bueno Ajá Pero Pero escucha 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 qué fue lo que hicieron Los hijos de su chingada madre Dale, dale, dale Cogieron una hembra de pavo Y le fueron cortando Las partes del cuerpo O sea El primero cortaban una pata Y se la dejaban ¿Te la quieres coger? Y el pavo Pavo Y el pavo 2.5 Le quitas la otra pierna Y el pavo ¿Te la quieres coger? No Ah, ok Le cortan una ala ¿Te la quieres coger? No Le cortan la siguiente ala No 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 Puta madre We Pinches vatos calientes Resulta que el pavo Seguía excitándose Incluso cuando simplemente Era un Una cabeza Pues en un palo No Todavía no aguanta Todavía aguanta Se la metemos por los oídos No pasa nada La voy a rellenar Como día de gracia Acompañado de Ese De Ese wey Dice ¿Cómo descubrimos Que los pavos También son necrofílicos? No Ahora si podíamos decir Que es un pavo Relleno Pues no wey Porque no hay que rellenar O sea literalmente Es Es Palos Este Este te va a gustar A ti Taquito Esta precioso Esta hermoso Me encanta Me encanta la cara De A la que puso Andy Llorando The 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 Si es que me bajé a tu papá le egoíste, te la quieres coger No pues sí, de por si a mí quieren cerrar Vaso sí No, tenedores no Bueno, hola Digo bueno, como se pudieron llamar Qué oso Ok, va La siguiente se llama Los tres Jesucristos Dime para que lo escuche mi abuelita Los tres Jesucristos, ahí te va Corría el año 1959 Esa está un poquito larga Y en el hospital Ipsilanti State de Michigan Se habían juntado tres enfermos mentales que se creían Jesucristo O sea, los tres tenían como que la paranoia que los tres se sentían Jesucristo O sea, es como el loquito de este Los tres se sentían Jesús Es que güey, uno era Dios, otro era Jesús y el otro el Espíritu ¡Ah! ¡Ah huevo! No, pero ahí te va Milton Roqueach se enteró de una agrupación aleatoria De dos mujeres que se creían la Virgen María En un hospital psiquiátrico diferente Una de las Marías Se dio cuenta de que si otra persona afirmaba ser la única Virgen María Entonces seguramente ella debería estar equivocada de su propia identidad Entonces la lojita, básicamente después de estar platicando por ahora Dijo, ok, ¿quién es la mamá de la Virgen María? No, pues creo que se llamaba Ana Ah, ok, entonces yo soy Ana Tú serías la Virgen María, pero yo no soy tu mamá Se la tramó Ajá, y ya después del tiempo, cuando como fue pasando el tiempo A medida que iba pasando el tiempo Pues ella empezó como que a salir y dice No, esperas, no soy la Virgen María y no soy su mamá Entonces ¿Quién soy yo? Y entonces ahora Identidad sexual Me identifico como la mamá de la Virgen María Pónganse cuatro días y luego vengo con Este Como él, estamos pasareando que tranquilos Este No, este No, o sea La tipa porque se creía la Virgen María, güey Y otra vieja que se creía la Virgen María Dejaron de creer una que era la Virgen María Porque pues habló con otra vieja que se creía la Virgen María Y dijo ¡Ah, huevo! Entonces si junto tres Va a funcionar mejor Pues mira Rocky Ash Que ya era un psicólogo respetado Cuando se encontró con ese estudio Se inspiró y pensó en probarlo por sí mismo Ok, este es un dato De este no tengo notado Pero es un dato de Rocky Ash Este güey Ya hacía experimentos curiosos dentro de su familia Él, por ejemplo, lo que hacía Es de que como Cuando sus hijas se portaban mal Lo que hacía es que les cambiaba el nombre O sea, digamos que por ejemplo Le daba hormonas a su primo y a su prima A ver qué pasa No, no, mami No, pero por ejemplo ¿Cómo se llamaba a tu hermana? ¿Quién atacó? Si se puede saber Este Este Prefiero decir el nombre privado Dejar el nombre privado Le diremos La doctora Ok Entonces por ejemplo Si yo te dijera Este Si por ejemplo Estamos comiendo acá Y de repente Tú te estuvieras echando desmare con tu hermana Y de repente dijera Leo este Leo este Y te empezara a decir a ti Doctora, cálmate No, espérate Yo no soy doctora Yo soy taco Si doctora, cálmate Te dije que te calmaras Y es como que Y a otra vez como que Oye, espérate Si yo soy doctora Le digo este No, no, taco Taco, cálmate Y así hasta que Hasta que las días Llegaron un break mental tan grande Que se calmaron Creo que estaría tan Tan extraño Que me dijeran taco Es que literal Me imaginé a mi papá Diciéndonos taco Y doctora Bueno Mi mente no calvura Su rezamento se basó Con la simple noción bíblica De que solo hay un Jesucristo Entonces si el preceptario Y hubiera ante varias personas Que se creían que era Jesucristo Eso desafía a los sus delirios Y a su vez rompería su racionalidad Tal como había hecho María O sea, como solo puede haber un Jesucristo Si se ven tres Jesucristos Solamente puede haber uno Entonces Alguno está mal Te dije Se hicieron uno el Espíritu Santo Otro Jesús y otro Dios No, es que ahí te va lo que pasó Su intención parecía buena Pensaba que cuando estos pacientes Encontrasen con otros Jesús Afirmaban lo mismo Se darían cuenta en realidad Y abandonarían la idea De caer en el Hijo de Dios Como era esperar El polémico experimento psicológico No salió bien Experimento psicológico Sale mal, bromita Los tres Jesús eran Joseph de 58 años Que tenía modales moderados O sea, era muy desmadroso Y había sido internado Durante dos décadas O sea, tenía 20 años 20 años ya internado Antes de caer en sus delirios Joseph era escritor Y aunque nunca había estado En Inglaterra Afirmaba ser inglés Y necesitaba regresar O sea, era Jesucristo Y era Inglaterra Bien Ok Clyde De 70 años Sufría de demencia Y a menudo le recordaba Tiempos más simples Trabajando en un ferrocarril Y pescando Y Leo tenía 38 años Y fue cometido Cuando era niño Cuando le ordenó A su madre Que abardonara A los ídolos faltos Y lo adorara A él Como Jesús O sea, llegó Su mamá era muy religiosa Y llegó Y le rompió Absolutamente Todos los ídolos religiosos Todas las cosas Que tenía de religión Y le dijo Deja de adorarlos a ellos Yo soy Jesús Él era inteligente Coherente Pero había sido criado Por una mujer enferma El de todos los autoproclamados Bestias Se parecía más a Jesús Era el que más se parecía a Jesús De hecho Les puedo mostrar Una foto de estos güeyes A ver Porque Estás en No sé si tengas Prendida tu cámara Sí, sí tengo prendida Mi cámara Pero los puedo mostrar Por acá Su puta madre Veinte años A ver Sí, pues no manches Oye, ¿quién está Veinte años En el loquero? Así voy a acabar yo Me va a meter Mi vato El podcast Que nunca debió El podcast Que grabamos De su manicomio Elisa Taquito Transmitiendo Desde el manicomio De Cuaxacualcos La reapertura Déjame buscarme Acuérdate Ajá Todos Todos vamos a ir Al manicomio El podcast Desde el manicomio A la vez Todos Todos hablando Callados En una mesa Todo así como que Sí, sí, sí Sí, sí, sí Sí, sí, sí Y entonces Yo le dije Pito No, no, no No se imagina Cada quien en su celda Y como que ya ¿Qué día es hoy? Ya No, pues ya es jueves Ya es jueves En la noche Y empezamos a gritar así Oye, el tema es Entre las reguillas Y los vatos Ya cállense Ah, de hecho Entre estos güeyes Había una anécdota muy cagada Y todos riéndonos Entre todos los locos Ahí de Juan y Cubio Riéndonos así No, 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 no El de la Hasta la esquina Es el Es el doctor O sea, el de hasta la esquina Es el doctor El que está más culero ¿Dónde la mandaste? La puse en pantalla La puse en pantalla La puse en pantalla A ver No se ve ¿Lo ven ustedes, banda? A ver, si no te la envío Te la envío por Discord Sí Para que la veas tú también Sí ¿Qué onda? No, 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 no No la veo Dice pelana Que no dicen pinche Es el de la Ok Los tres Los tres que están ahí Son los que se creían en Jesucristo Aquí hay cuatro El otro es el doctor El que está en la esquina El más feo es el doctor El chiquitito Ah, el que tiene más cara de loco Doctor Oh, lo bestia Ok Oh, lo bestia Dice el señor Que se parece al presidente de acá Ah, ya lo ve en pantalla Hay uno que se parece al de KFC Sí Al Cordel Sanders Bueno Verdad Ay, llamo al pollito de KFC Sí Confirme Sí se parece Verdad Ay, hay que ir por pollito de KFC El primer encuentro Fue muy tenso Puesto que cada uno creía Que era Jesús Y veía a los otros dos Como impostores Y se lo echaban de cara Órale Si no era mogús Para que sí Ponchiste muy malo Diría, diría Badía Diría Badía en leyendas Y cito Sucede Exacto Sucede que mi certificado de nacimiento Dice que soy El doctor Domino Dominorum Y Rex Rexarum Simplis Cristianus Pearus Mentalis Doctor Dijo León En esta introducción Esto significaba Señor de los señores Rey de reyes Simple cristiano Este Simple chico cristiano Psiquiátrico Yo Y este Y esto simplemente decía Que su certificado de nacimiento También lo declaraba Como Jesús de Nazaret Es Claro porque O sea Lo peor es de que O sea El nombre es Jesús O sea Jesús Y como chingados Se llamara Este José O sea Apellidar a José Porque Cristo Es Es una forma En la que se referían A los héroes De esta etapa O sea Hay un chingo De cristos O sea Realmente En la historia Hay un chingo De cristos Cristo Es la forma En que se referían A los héroes De esta etapa Y de Nazaret Es de donde viene O sea Hay un dato curioso Nadie sabe realmente Cual es el apellido De Jesús Es Robles Pino No mames Soy yo Yo soy Jesús Yo tengo una nueva creencia José protestó Por esto Y Cloud Y Cloud Se unió Como para dar resultado De una primera reunión Católica Cloud Y yo Se gritaron De uno al otro No trates De jalarme Por eso Porque te lo demostraré Te digo Que soy Dios Tú no eres Dios Soy Dios Jesucristo Y el Espíritu Santo Y entonces León Desde la esquina Del Desde la esquina Dijo Oh Dios mío Pueden dejarme hablar O sea Son tres Tres vatos Que están peleando Para ver Quien chingados Es Dios Wey Yo les hubiera dicho El que convierta El vino En agua Que lo que va Estaría muy bueno Estaría muy bueno León describía la sesión Como una tortura mental Afirmó que Rochard Estaba tratando De lavar De ese cerebro Lejos de conformarse Con esto Los encuentros forzados Se repitieron Durante dos años A la milla O sea Los mantuvo juntos Dos años Este hijo De su puta madre Esos vatos Ya se cotorreaban Su vida Wey O sea Yo creo que El wey Estaba aburrido Wey Estaba aburrido Wey A ver Que pedo Voy a hacer Mi propio Reality show Como no tenía Twitch Hubiera sido Una joya Jesús Jesucristo Y mi amigo Jesús Todos juntos En el maricomio Bienvenidos a Jesús 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 Yo Yo Y mi otro Yo Hoy ¿Quién es el Jesús Más débil? Descubiremos ¿Quién abrió? A ver ¿Tú qué hiciste? No Yo abrí el mar Y el otro Pues yo comí Otra huevita Pues pásenme unos pescados Y te los multiplico Puto No O sea Lo peor es de que sí Lo peor es de que sí Hacían ese tipo de discusiones ¿Eh? No manches Sí O sea Era por ejemplo Ok No las tengo aquí completadas Porque pues O sea Se iba a hacer una hoja De como 10 páginas Y también todavía traigo más cositas Sí Sí Pero por ejemplo Había una cuestión Es por ejemplo En el que Uno le decía al otro Este No Es que yo soy Dios Luego ¿Y cómo puedes probar que eres Dios? Bueno Es que Dios no puede mentir Por ende Yo no puedo Por ende Dios no puede mentir Por ende Yo estoy diciendo la verdad Yo estoy diciendo la verdad Yo a ustedes los creé Los creé como parte Y le digo No Y otra cosa No Tú no eres Dios Yo soy Dios Ustedes eran Dios Pero son simplemente Cascarones vacíos Que el humano usó Que Dios Que yo usé antes Para poder tomar Ese cuerpo Esos cuerpos Y ahora Tomar este cuerpo Ustedes solo son Cascarones vacíos Tripulados por gente pequeña Ahora tengo Ciertas dudas En mi cabeza Y Y lo más cargado Es que el otro decía No Ustedes no son Dios ¿Por qué? Porque estamos en un manicomio O sea El güey que está loco Estamos en un manicomio Y el psicólogo Estamos en un manicomio Y ustedes dos Están locos Por eso piensan Que son Dios ¡Claro que yo soy Dios! Este Ok Rosyarch Asignó los cuartos De los hombres Uno al lado del otro Al punto A la máquina Ese vato se fue Directito al infierno No Es que ahí te va Lo que agarró Toda esta historia Es de que Uno de los De los tres dioses Roncaba mucho Entonces Los otros presos Del manicomio Los Los más Otros loquitos Del manicomio Le decía Oh Dios mío Por favor Deja de roncar Y uno de los De otro cuarto Decía No soy yo Es el otro Güey Es que Es que es una Es un puto reality show Güey Es una Es una Es una Pinche comedia Güey Es el otro Ah Te ponían Jesús 1 Jesús 2 Y Jesús 3 Es que me lo imagino Como Me lo imagino Como en No Way Home Güey Como en Spider-Man Igualito Tranquilos Yo fui parte De los dos apóstoles Los dos apóstoles ¿Qué es eso? Es una clase De banda de rock Y llega Y llega Y llega Y llega Judas Iscariote Puede salir a jugar ¡Gesucristo! 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 No, no puede Hoy Hoy reafirmamos El día de por qué Nos fuimos al infierno Ay, bueno Ok Acá está Lo asignó En cuantos contiguos Los asientos En las cafeterías Juntos Así como Los trabajos En la alaventería Al mismo tiempo Se aseguró Que los tres cristos No pudieron liberarse El uno del otro Y en consecuencia Se vieron obligados Constantemente A confrontar Las creencias centrales De su identidad Pasaron las semanas Y discutieron Continuamente Ninguno de los hombres Ganó terrero entre ellos Pero Cada uno Se sintió cada vez Más frustrado Y agotado Entonces Roquehash Decidió meterse con ellos Roquehash Envió tres cartas De Cristo Las de León Eran de su esposa Resinimentama Escucha Cómo se llamaba Su esposa Madame Yeti Woman La esposa De Cristo Era la mujer Yeti Madame Yeti Woman Los de Joseph Eran del jefe Del hospital Que él lo consideraba Como un papá Para él Las cartas Comenzaban Con una conversación Inofensiva Incluían cosas Tan mundanas Como consejos Para mejorar Su cuidado Pero cuando Roquehash Comenzó a construir Al identidad De los tres Cristos En las cartas Los pacientes Interrumpieron El contacto En un momento Habían contratado Una bella asistente De investigación Para coquetear Con León En un esfuerzo Para usar El deseo Como un medio Para sacarlo De su engaño Leo por supuesto Se enamoró De la paciente Del asistente Pero no renunció A su engaño Y se contundió Aún más Porque solo era Una provocación O sea Imagínate Que Tú acabas De terminar La carrera De psicología Y te dice Y te dice Tengo el trabajo Perfecto Para ti A huevo Ya después Voy a poder Trabajar Voy a poner La práctica Y ayudar A las personas Quiero que te ligues A ese wey Tenía una chama Que me darían A mi wey No sé por qué Quiero que te ligues A ese wey Digo ¿Por qué? Porque a lo mejor Lo saca su elerio Pelo que te mandé En el Discord Pero no Eso nunca nos A Dios se le pare el pito Pues sí O sea Literalmente Dijeron eso Y dijeron A hueso Va al asistente Vámonos Bueno León descubrió esto Y se retiró a sí mismo La verdad Es mi amigo Y no tengo otros amigos Dijo León El uso de Rochard De la manipulación Y ilusión Contra los delitos Del paciente Resultó ser más perjudicial Lejos de ocurrir Los transfirmanos En sus creencias Finalmente O sea Al final Tuvo un lado bonito O sea Realmente no se curaron Pero tuvo algo bonito Al final Aprendió a ignorar el problema Y no hablaban del tema Incluso llegaron a bromer Entre ellos Sobre sus otros problemas Como que uno de ellos Fingía estar casado Los tres llegaron A las siguientes conclusiones León Pensaba que los otros dos Eran dioses menores E incluso reencarnaciones De un famoso pirata Y un rey Joseph concluyó Que sus rivales Eran enfermos mentales Son pacientes De un manicomio El hecho de que sean pacientes Demuestra que están locos A la bestia Así nomás Porque sí No y el vato Era un paciente mental También wey Bromita Y Clyde Ustedes sí Pero yo no Y Clyde Las máquinas que hay en ellos Hablan Sacan las máquinas De ellos Y no hablarán nada No puedes matar A los que tienen máquinas Dentro A medida que pasaba el tiempo Los hombres comenzaron A burlarse De las ilusiones De los demás E incluso hicieron amigos Defendiéndose mutuamente Contra otros pacientes Me robó el chiste De leyendas ¡Cuidado! ¡Vienen los Mahomas! No puedo Este Dejaron de discutir Y hablaron de cosas mundanas Y evitaron por completo El tema de Jesús Traigo Y traigo Otros dos Otros tres Perdón El siguiente es Este te va a gustar también Taco Este está bien enfermo No manches Este me encantó El delfín Peter ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo? El delfín Peter Ay wey Esto 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 no sé ¿Por qué me huele Retorcido? Lo que le sigue Lo que le sigue Lo que le sigue Ya lo quiero escuchar Peter Era el nombre De un delfín Extraordinariamente inteligente Incluso un equipo De científicos Intentó entrenarlo Para que pudiera hablar Tanto el delfín Ajá Dale, dale No, no, no Tú interrúmpeme Todas las veces que quieras O sea A veces escucho Esas cosas así de No manches Es que Tomaron tiempo Los científicos Y que no sé qué Y yo de wey Pudieron haber gastado Todo ese dinero Todo ese tiempo En alimentar a los niños De África Luego O sea No me importan Pero Ah bueno Pero es que mira Si te van a elegir O sea Va a sonar muy culero Pero si a ti te van a elegir Mira Te doy Un billón de pesos Ajá Tienes dos opciones Alimentas a todos los niños De la calle Que te encuentres O Puedes Invertirlos Durante un año Para tratar Que un perro Hable Ay wey Pues Wey Esas preguntas Se contestan Sola Obviamente Voy a invertir Todo ese dinero En Pues en el A ver si el perro Habla wey Verdad O sea Si te dice Este perro puede hablar Pues tienes que invertirlo Wey O sea Es que es más divertido Wey O sea Perdón por los niños Por los niños Los niños de África Los niños que ponen de hambre Pero Verga wey O sea Este delfín puede hablar Verga Yo quiero hablar Con ese delfín Wey Espera ¿Cuántas veces Voy a alimentar a ese niño? Una ¿Cuántas veces Voy a escuchar al delfín hablar? Pues una tal vez Pero va a ser única Ajá Única Así es Hermano Compartimos el mismo sentimiento Bueno Ahí te va Tanto el delfín Los investigadores Se comprometieron tanto Que el animal Desarrolló una conexión Muy especial Con un miembro del equipo Una mujer llamada Margaret Howie Siempre he querido Tener conexión Con un delfín El delfín se enamoró De ella Pops E insertan el video De Dross Donde vio El delfín al humano Eh Pues Gregory La aceptó Y permitió Que Margaret Observara Los delfines Y anotara Todo lo que observara A pesar de no tener Ningún entrenamiento Científico Ella era experta En detectar El comportamiento De los animales Los investigadores Valoraron este entusiasmo Y mostraron Respeto por su trabajo ¿Me querías decir algo Taco? Era furra Digo Ah ¿Cuenta como Furry? ¿Cuenta como Furry? Sharinoko Sácanos esta duda Por favor Es que Es que O sea No es furry Porque tienes camas No No Espérate No No tienes Es cama Bueno Tiene una piel Mojada Bueno Y ya resbala Dale 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 El delfín negro El delfín negro Cuando Margaret conoció por primera vez Al trío delfines Peter, Pamela y Sissy Están alojados en una piscina marina Debajo del laboratorio Donde se podían observar a diario A través de lecciones todos los días Lobat los alimentaba a crear sonidos de tipo humano A medida que Margaret pasaba más tiempo Con las maravillosas criaturas Formó vínculos más extraños con ellas Especialmente con Peter de 6 años Porque lo peor es que se logró hacer que medio hablara A ver déjame buscarlo Peter, el delfín Hay videos El perro que habla y aparece Marta Esto me recuerda cuando iba en la secundaria Y tenía a una maestra que era bien maldita O sea, no manches Y el caso es que En ese entonces A mí me encantaba Esa caricatura de Marta La perra que habla No sé si alguna vez la tocaste Sí, sí, la conozco Pero te sigue dando muchas veces el título No manches, wey Yo le puse así a la maestra Y un día me escucho Me recuerda a la propia Marta La perra que habla La de la caricatura La de la perra que habla Que le dan sopa de letras Y todos O sea, yo dije ¿Por qué no se ríen? Estuvo súper bombado El chiste Y la pinche profeta Así yo de Oh, no Ah, no No encuentro Los videos Estuvo muy bombado Ah, déjame ver si encuentro alguno Porque si hay videos de ella O sea, si hay videos de ella Jugando con el delfín Pero más que nada Son recopilaciones De todo el desmadre que pasó Ah, ¿por qué pasó un desmadre? Porque querían investigar Si esa chingadera hablaba A ver, creo que ahí está ¿Qué es peor? ¿Qué prefieres? ¿Ver un video De fuerte contenido gore O De alto contenido cringe Yo fuerte contenido gore Ah, y definitivamente cringe Ay, güey Ah, es que a ti no te gusta, ¿verdad? No, no es que no me guste el gore O sea, porque sí he visto ciertas cosas gore Pero no me gusta el gore por ser gore nada más O sea, si es gore Si es gore a lo tonto Pues no No le veo mucho el chiste Pero No, me gusta mucho más la sensación de cringe O sea, esa sensación de como de que O sea, siento que Sí, o sea, de que De que sientes esa sensación de que No te quieres pasar de verga Vergüenza ajena Ajá De hecho, ¿sabías que cringe viene del inglés? O sea, cringe viene De cringearte O sea, de que tu cuerpo Tu cuerpo literalmente se Se encoge Cringe se encoge Como el tipo de encoger A ver, les voy a mostrar Les voy a mostrar esta parte Que es, o sea, un pedacito nada más De como medio habla O sea, no habla Hace como del fin Pero pues se supone que Aquí lo ponen de como emular Ah, ahí arriba el video Acá está Recordemos, recordemos que la chava se llama Margaret, eh Margaret Y se echa la de Santa Grifa, ¿no? Oh, oh, mamá O también puedes decir mamá Está muy cabrón de ese pedo No se escucha ¿No se escuchó? No Ah, bueno, es que por ejemplo Lo que pones acá ahí Lo que haces es como ¡Mamá! ¡Mamá! Así lo puedo repetir Se debería estar escuchando en el stream Chicos, ¿se escucha en el stream? O sea, en el stream Si se escucha el ¡Mamá! El delfín lo que hacía Es que respondía como tal A las cosas que le decían Ah, ok, ok, ok ¡Ay! Ya es que Que me ensayó también, no manches Tengo apagado el audio del stream Pues sí, porque si no escucharía doble Bueno, eso sí Este, ok Eh... Ok Ah, a medida que Margaret Pasaba más tiempo con las escrituras Formó que Margaret odiaba irse por la noche Estaba muy dedicada a la investigación Así que convenció a los científicos Para que la dejaran vivir en el laboratorio Y paramilizando las habitaciones superiores Inundándolas parcialmente De esta forma Humanos y desfines Podían convivir en el mismo stream En el espacio Howie tenía un escritorio Suspendido en el techo Y un colchón colgante Protegido por una cortina de ducha A Peter le encantaba Salpicarle agua Para llamar su atención Peter Había sido un estudiante Curioso y dedicado Recordemos que Cuando estaba hablando Peter es un delfín O sea y no Un delfín yo Ok La voz de Peter A ver Peter había sido un estudiante Curioso y dedicado El equipo de Lily Ya había establecido Que los definidos Podían ajustar su frecuencia En sus chillidos y silbidos Para imitar Los sonidos humanos Y afirmó que Durante más tiempo Afirmó que Durante su tiempo Con Howie Peter aprendió A pronunciar algunas palabras Y a notar la diferencia Entre objetos O sea El hijo de su puta madre Ya sabía Producir ciertas palabras Güey No sé por qué Nadie le enseñó A decir Puto es delfín Puto Güey Qué bonito Güey Un delfín Parado en su cola Haciendo como Como en Así que Se va atrás Puto 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 Me acuerdo Que una vez Fui a una casa Anécdota Estaba chiquita Fui a una casa Y había cotorros Loros Si son los que repiten todo ¿No? Si, si, si El caso es El caso es que tenía Un chico Una tía En la parte de atrás De su casa Y dije Siempre me gustaba Ir a ver los animales esos Y Una vez Mi tía me dijo Estos repiten bien fácil Porque pues ya están grandes Ya hablan Y yo me le acercé a uno Y le dije Puto Puto Muchas veces Pero así bajito Bajito Y en eso Y estaba mi abuelita Y en eso que empiezan a decir Los loros Puto 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 Y yo Y dice Mentira Y dice No Dice mi primo Tú le dijiste que dijeron eso ¿Verdad? Y yo No No Ese si fuiste Y me fue a torcer Y los loros como media hora Puto Puto Tú Ya 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 le Ya le añadí a los loros Puto Puto Te la comes Ah Puto Puto Le voy a decir a tu tía A tu abuelita Me trabaron bien feo Pinchas loros Y desde Te lo juro que le tengo Un maldito odio a los loros Como no tienes idea Desde ese día Los odio Malditos animales Mi abuelita me regañó Yo tenía como nueve Por andar diciendo Que dijeran Puto A los loros Chécate Aquí es donde se empieza a poner Pedio perturbador Por su parte Howie Era una maestra creativa Y paciente Por ejemplo Cuando Peter No podía comprender Pues me iba a barrar el cabello Y me acordé que soy calva Suele pasar Suele pasar Por ejemplo Cuando Peter No podía comprender ciertos sonidos Particularmente La M De su nombre Se le ocurrió Pintarse la cara Con maquillaje blanco espeso Y lápiz labial negro Para que el delfín Pudiera ver claramente La forma de sus labios moverse Su ojo estaba mirando mi boca No había duda Realmente quería aprender Con el tiempo Se dio la vuelta Para hacer burbujas en el agua Este Oh Es que que difícil M en inglés Como se dice M M Ajá O sea nada más abre Como que M Ahí está Ok Está difícil O sea que un delfín Lo diga Si está difícil Aquí viene lo que habrán A través de todas las lecciones De la habla Y el entrenamiento de Peter Lowat aprendió que el delfín Mostraba mucho interés Por la anatomía De la profesora Era furro Era furro Era como que O sea era furro Pero era interespecie El delfín O sea le gustaban Ay justamente iba a decir eso Justamente iba a decir El delfín mostró mucho interés Por la anatomía de su profesora Lowat y el delfín Hacían todos juntos Comer Dormir Bañarse Y jugar Peter Era un delfín En desarrollo Y se encontró En una etapa adolescente Por lo tanto No era extraño Que presentara erecciones Y actitudes lascivas Maldito delfín cachondo Sin embargo Esto comenzó a suceder Cada vez más En presencia A Margaret Hasta que empezó A frotarse En su propio cuerpo Peter es delfín cachondo A un capítulo De Family Way No aguántate Aquí viene lo cabrón Howie explicó A la BBC Que en una ocasión Masturbó a Peter Para mantenerlo concentrado De lo contrario No podía poner atención En sus clases Ok No, no No, no No, no No quiero estudiar Luego este Ya Ya Peter Una atención Por mi No No voy a estudiar Igualísimas Es una Ay Otra vez Peter El desinmorboso Una vez Que terminó El experimento Güey Cuando vení Cuando se Cuando se venía Se acaba el chorro No Se venía por arriba Y por abajo Yo 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 Podrías decir que te cogió Filiper Filiper O tal vez Ay no wey que horror Bueno tal vez por la anécdota Quiero aclarar que me refiero Completa, quiero aclarar a todo el mundo que me refiero Completa y sencillamente al animal Específicamente al animal Aguanta aguanta, cállate cállate Has visto Paradise City La serie de Netflix Exactamente Hay un vato que tiene una relación Está casado con una delfín Y tienen un hijo Su delfín es pos de prostituta Es que los delfines Son bien calientes wey De hecho es de los pocos animales Ay su hijo se le pega a todos Y se anda Su hijo salió mitad cerro wey El delfín es de los pocos animales Junto con el ser humano que tiene sexo por placer No sabes Hay una escena donde tienes relaciones Ella con un pulpo y el vato ¿Qué? No wey te lo voy a mandar Tienes que verlo Me voló el sexo a mi Esa serie está muy volada Eso es como furrismo Pero como por mil Es ofilia Es ofilia pero como por mil Ok Una vez que terminó el experimento Y se cerró el laboratorio Wey la banda se fue Una vez que terminó el experimento Y se cerró el laboratorio Peter fue retirado definitivamente Y su salud detenió rápidamente Unas semanas más tardes Peter se suicidó ¿Cómo? A ver Vuelvelo a decir Es que cuando acabó el experimento Se cerró el laboratorio Se tuvo que irle a la doctora Y como la doctora Como la doctora ya no estaba El delfín se puso triste Y se suicidó ¿Cómo se suicidó un delfín? Simplemente se dirigió Al fondo de su tanque Y dejó de respirar Aguantó la respiración Hasta morirse Ay wey Qué triste Maldito delfín cachondo Sí wey O sea Al final dice que El dolor de perder la respiración Fue demasiado para él Margaret se entristeció Pero finalmente se sintió Olivia de que Peter No tuviera que soportar La vida en confinamiento Literalmente fue Aún si me dejas me mato ¿Sí? ¿Sí? Pinche delfín emo wey Emo wey El delfín emo Aparte de cachondo emo No pobrecito delfín Un delfín cachondo emo Un delfín cachondo emo Se va del laboratorio Y el delfín Y el delfín empieza De aquí Todo está peor Que al igual que ella Mi voluntad también murió No wey El delfín Agarraba Bordiéndose la aleta Le digo Que hasta No me puedo cortar las venas El delfín El delfín Me cortó Ay no wey Me lo imaginé Cortando las venas Con un cúter No Flipper no Bueno Pobre delfín El siguiente que traigo Es el experimento Filadelfia No me vayas a arruinar El queso Filadelfia Te mato No ¿Qué? No tiene ¿Qué? ¿Qué chingados? ¿Qué chingados? Wey ¿Cómo cuando te cuento? Una vez Una vez Estábamos en una clase Y yo estaba en la pendeja Y en eso estaban hablando Del relieve De Oaxaca Y no sé Qué cosa Dijo Sí Dijo el prof A mí me gusta mucho El clima de Oaxaca Cuando no sé Qué cosa Y a ti Elisa Y yo le dije Ah de Oaxaca A mí me gusta el queso Y yo Entonces Y yo Yo le digo ¿Qué pido? Y yo Pues sí Yo le dije Literalmente Y todo así Ah 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 No Bueno Así literalmente Así fue ahorita No me reinicen Que es un Filadelfia Ok va El experimento Filadelfia Todo comenzó Cuando el doctor Frack y el Reno Propuso a la marina De Estados Unidos La posibilidad De que los buques de guerra Fueran invisibles A los radones Reno Se basó en la teoría De Albert Einstein Sobre la relatividad Y su relación Entre el electromagnetismo Y gravedad De esta manera Se podía conseguir Que un buque Envuelto en un anillo Electromagnético Fue indetectable Para los radars enemigos No sé si alguna vez Hiciste el experimento De la jubola de Faraday Me aguantame Me aguantame Me aguantame Puedes seguir hablando Es que van a prender La licuadora Ah ok Este Hicieron O sea El experimento De una jubola de Faraday Básicamente es el hecho De que si tú Tapas algo Con aluminio Completamente Puedes evitar Que te lleguen Llamadas O que te lleguen O sea Que cualquier cosa Porque en aluminio Rebota las ondas Electromagnéticas Ahora se las amplifica Pero si está bien cerrado Supone que las Una vez así Le chingue El micro a mi abuelita ¿Lo cubriste de aluminio? Tiene una bola De aluminio Al micro Es que de hecho Por eso te dicen Que no debes meter Nada de metal Al micro Porque lo que haces Es que rebota Las ondas Electromagnéticas Y al rebotarse Es donde lo chinga ¿No has visto el video Ese donde meten La bola de aluminio Al micro Y sale como una bolita Así bien chida No wey Esa madre está hecha Para que la gente Para que la gente Meta como una bolita Así Y se le explote Yo fui la estúpida No Yo fui Por Por persona Por mi wey Dice No metas aluminio Al micro Por eso el champú Tiene Coge Por eso el champú Tiene instrucciones Literal Por personas Como yo Lo gracioso Bueno dale 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 Bueno Eh Reno se basó En la teoría Ok De esta manera Se podía construir un buque Eso ya lo dije La mayoría estudia Se planificó Una nueva prueba Para asegurarse De que la posibilidad Real es de mantener El barco invisible Durante un periodo Más largo de tiempo O sea Al final La primera ocasión Si funcionó O sea El este Salió de los radares Pero inmediatamente Lo volvió a detectar Después Pero por algún momento No aparecían los radares Era como que Temporal ¿No? Eh Aquilo cabrón Eh Verificó una nueva prueba Para asociarse De que las posibilidades Reales de mantener El barco invisible Durante un periodo Más largo La fecha escogida Para los técnicos Al ajustar El equipamiento Fue el 28 de octubre De 1943 A pesar del supuesto Exitio del perdimento Se podía apreciar Que el barco No se había movido De su sitio Por las marcas Del peso del navío Provocaba sobre el mar O sea Básicamente Se volvió invisible Pero Se mantenía en el mismo lugar Se cuentan Que varios momentos Antes de desaparecer Varios marinos Se desmayaron Y otros fueron Fulminados al instante Algunos sufrieron Conmustiones Expontáneas Es como de que Bueno Vamos a desaparecer 5 4 3 Y como pollito En el micro ¡Poc! ¡Alfredo! ¡Alfredo! ¿Dónde está? Este Eh Para, 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 para Acá Eh Lo que significa La historia cuenta Que las marcas Sobranas desaparecieron Lo que significa Que el barco Desapareció por completo Y reapareció En la base De Norfolk Virginia A 600 kilómetros De distancia O sea Literalmente Es como de que Imagínate que yo estoy acá Y de repente De la nada Desaparezco Y aparezco Como a 600 kilómetros Estoy aquí güey Y de repente Aparezco en Ciudad de México Güey Bromita Bromita pesada Sale mal Como que me teletransporto Hacia los pendejos güey Como la canción De la Rosalía Yo me transformo Así Sino que también Viajó en el tiempo Ya que apareció 15 minutos En el pasado O sea Estaba aquí en este momento Y de repente 15 minutos Antes de que desapareciera Ya estaba en Virginia Exactamente El mismo barco Al parecer Sí Está muy cabrón Güey Está muy cabrón Déjame ver Representación Experimento Dibujarlo Fía Del plan Está muy heavy Déjame buscar Hay una película De este pedo O sea Estoy buscando Alguna dramatización La segunda guerra mundial Hizo que la Más allá El paz para la tripulación Y algunos días después Con una sola Procediera Algo que la Pero es tan No sé Para reducir Blanco Fácil No conocía Y llevaba Verdad Subió a Filadelfia En tan solo 6 horas El relámpago Que surgió Después De veteranos Del USS Elrich 6 horas El relámpago Que surgió Después de la Teletransportación Tiene su explicación En la descarga Del plasma ionizado En 1951 El misterioso Book Afirman que el barco Sí llevaba Equipamiento Experimental Es cierto Que la marina Experimentaba Con la invisibilidad Pero esta No se refería A ser invisible A los ojos Sino a los radares Enemigos Rodeaban el casco Del barco Con cables eléctricos Para reducir El campo magnético Y evitar ser Un blanco Fácil Para las minas Y torpedos magnéticos Como los marineros No conocían Para qué estaban Trabajando Las habladurías Se extendieron Aún así Afirman que el barco Sí llevaba Equipamiento Experimental Ahí está O sea El punto de que Luego te dicen Al volver a aparecer Decían que encontrar Como se había Trasforado Como que Trimensiones Decían que encontraron A tripulantes Muertos Porque estaban Atravesados Entre las paredes Del barco Una bestia Porque como que Sus moléculas Se mantuvieron Del mismo lugar Pero cambiaron Pero como Lugar Como cambiaron De lugar Básicamente es como Digamos que yo estoy Aquí en mi casa Y yo me desaparezco Como por Cinco minutos Y en esos cinco minutos Mi silla se mueve tantito Entonces yo A la hora que vuelvo a aparecer Aparezco al mismo lugar Pero ahora estoy fusionado Con mi silla Porque mi silla Se movió un poquito De donde estaba O sea Esto les pasó Muy cagado El mito Incluso afirma Que los marineros Pudieron declarar Tras el experimento Testiguaron Que cuando el Elri se desmaterializó Se sentían flotando Sobre la dada Tras este incidente El proyecto fue cancelado Inmediatamente El instrumento desmantelado Y los archivos y datos De proyecto Preguntamente eliminados Eso está muy feo Traigo el último Y este es mi favorito Este es mi favorito De todos Se llama La tercera hora La tercera ola Y agárrate Que esta es tan largo En la primavera De 1967 Ron Jones Era profesor De enseñanza secundaria Recordemos que son Niños de secundaria Vamos a aclarar Que eran niños de secundaria De Cumberland High School De Palo Alto Tenía 25 años Y era profesor de historia Implantía la asignatura De mundo contemporáneo Mundo contemporáneo Sus estudiantes No creían Lo que les contaba Sobre la Alemania nazi No podían entender Cómo Hitler Se hizo con el poder Cómo cambió tanto el país Y de qué manera Aquella transformación Impactó sobre la sociedad alemana Digo No mames profe O sea no puede ser O sea Si Hitler se veía bien puñetas Con su viejotito Cómo pudo Cómo pudo convencer A tanta gente A lo que el maestro dijo Ok Voy a hacer un experimento Para enseñarles Que aquello no era imposible Él decía que en un grupo Sin presiones sociales Como eran ellos Y en un país democrático Como era el suyo Era posible que una sociedad Libra y abierta Cayera bajo el atractivo De una ideología Autoritaria y dictatorial Que separarse De entre ellos Y nosotros El objetivo era presentar El atractivo del fascismo E intentar demostrar Con qué facilidad Toda una sociedad civilizada Puede transformarse En un estado totalitario Básicamente hizo Hizo en una escuela Cómo crear una dictadura En una semana Y bueno De hecho Ni en una semana Cinco días Ahí te va Quiero que recuerdes Todo el tiempo Que esto es un salón De secundaria De como 30 alumnos ¿Va? Todo lo que Todo lo que te voy a contar Pasó en una escuela De Estados Unidos Está documentado De hecho Hizo una película También sobre eso Va O sea Solo quiero ponerte Las escuelas De Estados Unidos Son raras Solo te quiero poner En contexto De que era Es un salón De 30 alumnos De secundaria Que tienen un proyecto De historia ¿Va? Dale, dale Ok Comienzo El primer día Jones Antes de que los alumnos Llegaran a clases Limpió profusamente Su aura Y dispuso los pupitres En filas inusuales rectas O sea Digamos que era un profe Un profe buen pedo El típico profe buen pedo A 25 años que te topas Que es como que Pues a mí me vale madre Siéntese donde quieran Mientras aquí me se pone atención Vamos a hacer proyectos tranquilos Y de repente llegó Llegó Y llegó Los alumnos Y estaba hecho un desmadre Normalmente Pero ahorita que llegaron Estaba completamente limpio Y acomodado De manera recta Y super Super puesto Bajó las luces Y puso música Wagneriana Mientras los alumnos Entraban en clases Voy a poner música De Wagneriana Solo para que Entrae en contexto Para que te sientas Música Wagneriana Mande Mande ¿Cuánto se puede? Dale Es ese tipo de música Ok Con ese contexto ¿Voy a darme un segundo? Ok Estoy en contexto Este Luego Jones Un profesor popular Que normalmente ignoraba Normas sencillas Como pasar lista Digo a sus bolinos Que podían darle La clave del poder Y el éxito O sea Imagínate al profe Más desmadroso Que se te ocurra El profe Más desmadroso Que se te venga a la mente ¿Ya? Ajá De repente Ese mismo profesor Llegas Lo ves Completamente bien parado Super mega peinado Arreglado Y te llegas Les voy a dar las claves Para tener El poder Y el éxito La fuerza A través De la disciplina Después Introdujo Una serie De pequeños cambios En la clase En lo que siguió Estrategias habituales En las dictaduras Y los regimientos autoritarios Lo primero Fue incrementar La disciplina Convenció a los estudiantes De los beneficios De adoptar una postura Determina en las sillas De clases Los pies tocando el suelo La espalda recta Las manos en la espalda Y las rodillas juntas Este En el momento Que hizo esto Hacía que los que no Seguían la postura Los hacía Ok Si no te pones quieto Te vas a la biblioteca Y te sales de mi clase Y ahí Todo esto Con una cara seria Y tranquila Si no haces esto Te sales de mi clase Y es como que Ah bueno ok Y ya cuando se paraban Decían ok Cómo se sienten al respecto Para darse mejor Cómo los haces sentir Y decían Bueno Algunos decían Me ayuda a respirar mejor Y que ahora puedo estar Más atento Porque estoy fijo Él le sigue diciendo Al que no lo hacía bien A continuación Jones estableció Nuevas normas En la clase Cosas sencillas Como que los estudiantes Tenían que permanecer sentados Y pedir permiso Para levantarse Pero debían dirigirse Al profesor Como señor Jones O sea ya no es Ah profesor Profesor Señor Jones Si Que requiere Y que cualquier respuesta Que debía tener Cualquier respuesta Debía tener Un máximo De tres palabras O sea Solo podía responder Si No Tal vez Este A lo mejor Pero nada más Tres palabras Surgirió entonces Que a través De la disciplina Del compromiso Los datos Podrían ser elegidos Para ser parte De un movimiento Jones También usó Las notas Como incentivo Si eres buen Miembro del grupo Y juegas bien Obtendrás un sobresaliente Ah vacíate Si eres un buen Miembro del grupo Y juegas según las reglas Tendrás un 10 Si eres revolucionario Y fracasas Estás reprobado Si la revolución Triunfa Tienes 10 Con las nuevas reglas Asumidas Por todos los estudiantes Las interacciones grupales Basadas en popularidad Y dominancia Típicas de una clase De adolescentes Se fueron difuminando Los estudiantes Que antes Tenían una escasa Participación Y vivían en el anonimato Vieron aquello Como una oportunidad Para participar En el nuevo orden del aula Para conseguir relaciones Más activos O sea El pendejito De la clase Wey Ahorita era el que Estaba más atento Porque decía Ah huevo Pues si solo tengo Que hacer caso Wey Ya chingué Este día es más fácil De mi vida Soy Bueno Este Ese soy Ese soy Te vas a arrepentir Después La estructura De jerarquía De clases Se volvió Más homogénea Este Jones También les habló De la comunidad Y del grupo Como algo más grande Economismo Más deseable Más divertido Si tú no te trabajas Como tú solo Para conseguir el 10 No es tan divertido Pero si tú trabajas Entre varias personas Para conseguir el 10 El 10 va a ser más fácil Entonces tú Te estás apoyando La comunidad Es la fuerza Fuerza mediante la disciplina Fuerza mediante la comunidad Fuerza a través de la acción Fuerza a través del orgullo O sea Todo esto Va por el día 2 O sea Va por el día 2 Y ya Ya tenía La cabeza Toda lavada Aguanta Aquí viene Lo cagado Después de este Viene lo cagado A continuación Organizó debates Sobre estos temas Hizo que toda la clase Leyera en alto Estas frases a la vez O sea Toda la frase Todas las escuelas O sea La escuela completa Estaba Fuerza mediante la disciplina Fuerza mediante la comunidad Fuerza a través de la acción Fuerza a través del orgullo Repitan Fuerza a través de la disciplina O sea Todo el salón De como 20 pendejos De secundaria Este Imagínate Imagínate Los del salón de al lado We O sea No mames Los de tercero Son bien malos Los de tercero Los de tercero Es como de que Wey Nos van a mandar a matar Estos pendejos Wey Que pedo De otro ¡Oh! 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 Bueno Aquí Creo un saludo especial Para los miembros De la clase ¿Te acuerdas Cómo se saludaban Los nazis? Es Pero sin el palito Pero sin el palito abajo Como una R Pero como el dinosaurio Que hace como que Vale verga la vida Porque es el saludo De la tercera ola Este gesto diferenciado A los estudiantes De los demás clases O sea Ya Ya estaban separados O sea Ya los Los alumnos De él Particularmente Ya tenían como que Su propia Su propio saludo Tenían sus propias frases O sea Ya no estaban separados Del resto de la escuela Este gesto diferenciado A los estudiantes Les hacía sentirse especiales Los miembros del grupo Se saludaban Unos al otro Con el nuevo gesto El nombre El movimiento En la tercera ola Se refería a la creencia De que las olas Veren en series Y que la tercera ola Es la más fuerte Superior a los anteriores Jones le explicó Que el nuevo movimiento Eliminaría la democracia Una forma de gobierno Que según él Tiene muchos aspectos Antinaturales Ya que el énfasis Se pone en el Vivido En lugar de una comunidad Disciplina Implicada Básicamente Al Acuerdas Estos de Estados Unidos Los Estados Unidos Como que Libertad Democracia Hay que votar Todo ese rollo Y este profesor En dos días A su saludo De secundaria Ya les dijo No, no, no Es que La democracia Está chida Pero esto Está mejor La clase de Jones Creció Con el dedor De hotel Ajá No vista Aquí viene Lo cagado Recordamos Que es un salón Como de 30 personas ¿No? En la clase de Jones Creció con la llegada De otros estudiantes Pronto tenían En el aula Más de 60 Chicos Había gente Los alumnos Al empezar A hacer el gesto Y empezar A hacer Hacer toda esa parte Y sentirse aparte De una actividad Empezaron a meter A gente De otros salones Entonces Había gente Que ya ni siquiera Estudiaba Con el mismo maestro Que ya no Que no iban a recibir Un carajo Que ya eran parte De la Del culto De la tercera ola Güey O sea Era alumnos Que se salían De sus clases Para tomar A clases Con ese profesor Porque les gustó Ese desmadre Haría algo Que yo haría Tras decir A la clase Ampliada Que la fuerza Está bien Ahora debéis Actuar George asignó A cada uno Una tarea Que debía realizar Ese día Algunos debían Memorizar Los nombres Y direcciones De todos Los miembros Del grupo Otros Debían hacer Pancartas Brazaletes Y tarjetas De afiliación De la tercera ola Básicamente Están haciendo Propaganda Al final del día Había pancartas Por toda la escuela Incluida una de seis metros De la biblioteca Que los estudiantes Trajeron Y el profe No sé No ¿Qué chingado Está pasando? ¿Qué verga Estás haciendo tu culto? No, tranquila Es un proyecto Ah, ok No hay pedo Está como La psicóloga De Shari Que la quiso Usar Para su tesis Básicamente Los estudiantes Trajeron Unos Doscientos Conversos De otras clases Para que se juraran Trajeron Doscientos Personas Más De otras Escuelas Y otras Clases Para que Entraban Al culto Estamos Conscientes Que este Es un Proyecto De treinta Pendejos De un salón De clases Y ahora Hay más De doscientas Setenta Setenta Personas ¿No? O sea Y el Profe Ah, güey Eso El Profe Es una Verga Güey Ese Ese Vato Está Tiene 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 Miedo No Es que Ahí viene Lo cagado El tercer Día Jones Asignó A algunos Estudiantes Es que Se pone Peor Es lo Peor Asignó A algunos Estudiantes Que se Encargaran De que Las Normas Se Respetasen Y Asunciasen A quien Las Rompiera Creó Una Policía Dentro De O sea Ahora El Lugar Tenía Reglas Entonces Lo que Hizo Fue De que Ok Ahora Ustedes Van a Ser La Policía Y Si Alguien Está Fuera De Este Límite O Está Haciendo Cosas Que Estén Fuera De De Reglas Que Me Estoy Inventando Ahorita Me Vienen Y Me Reportan Conmigo El Palabud Del Culto Este Se Respeta Si También Puso Guardias A la Puerta Del Aula Estableció Normas Que Hacían Ilegal Que Los Comperados Se Revolviesen En Grupos De Más De Tres Personas Fuera Del Aula Son 270 Personas Y No Se Poden Revolviesen En Grupos De Más De Tres Había Creado Un Miedo A romper Las Reglas Junto A Una Policía Para Controlarlo Jones Ya No Era Visto Como El Profesor Sino El Líder Del Grupo Gradualmente El Simulacro El Sistema Totalitario Que Habían Inventado Empezó A Atrapar A Los Adolescentes Cientos Estudios Del Instituto Pidieron Unirse El Movimiento A Tercera Ola Inclusive Que No Estaban En La Misma Escuela O Está Haciendo Esta Mamá De La Leona Y De Repente Llegan Unos Vatos Del Jones Park No Pues Tu Pedo Está Chido Quiero Ser Pasé De Asqueroso O sea Este Pido Ya Está Muy Cabrón Y Todo Esto De Un saludo De 30 Personas Esto Es El Día Tres Taco Justo Me Estoy Comiendo Un Taco Han Pasado Tres Días O sea Desde Que Este Voy Empezó Y Ya Hay Casi Diez Mes Ahí Te va De De Haciendo Estudiantes Instituto Pidieron Unirse A La Tercera Así Que Profesor Estableció Un Procedimiento De Admisión En El Que Los Postulantes Tenían Que Aceptar Las Reglas Y Prestar Obediencia Al Líder Públicamente O sea Ahora Para Hacerlo El Vato Tenía Que Ser Como Que Si Yo Acepto Que Voy A Obedecer Al Profesor Jones Al Señor Jones En Todo Lo Que Él Me Ordene Por Ser Parte De La Tercera Ola En Frente De Todos Los Estudiantes Se Lo Tomaban Muy En Serio Y Asumían Sin Dudar Las Leyes De La Tercera Ola Tan Solo En Tres Días Los Experimentos Se Habían Pasado De Una Idea Del Profesor A Una Nueva Realidad En El Guarda Espaldas Del Líder Osea Digamos Que Es Como Imagínate El Vato Más Pedejo Es Como De Que El Kevin No Profe Yo Lo Protejo Yo Soy Su Guarda Espaldas A La Bestia Me Acordé De Algo Muy Bestial Que Viene En Mi Secundaria Que Que Paso Que Paso Aguanta Al Algo Así similar Este Wey No Recibiste Rosario Tijeras Alguna Secundaria Así Toda Asquerosa La Que Iba Wey Pues Así Se Cuenta Que Yo Fui A Secundaria Yo Fui A Secundaria Más Chaca De Todo Bueno De Las Más Chacas Así Basura De Aquí De Todo Pasado La General Uno Cuando Yo Primero Pero Fíjate Habio Un Mato Ese Vato Fue Al Uno De Mi Mamá En La Primaria Compuso Bastante Pues Mamá Y Yo Le Pasaba Las Tareas El Vato No Era Nada Menso Me Ponía Una Hoja De Calca Y Cinco Pesos Y Pues Ya El Caso Es Que Pues Yo Le Hacía Tarea A veces Le Decían No No Pasan Nada Josué Porque Se llamaba Josué Bueno Cuando Entramos A La Secundaria Yo En El C El En El D El Vato Arma Como Una Moradito Entonces Este Como Que Cobraban Para Proteger Personas Que Le Que Molestaban Pero Era Toda Una Pinche Red Porque Esos Que Molestaban Eran Amigos De Ellos Entonces Mandaban A Molestar Para Que Ellos Ofrecieran Su Servicio De Cuidado Si Entonces Cuando Se Puso Denso Y Aquellos Quisieron Hacer Lo Mismo Se Hizo Un Y El Vato Me Dijo Así Un Y Mi Banda Yo Le Dije Este No Se Por Que Y Ya Me Dijo Mira Hoy A tal Hora No Entres A tal Clase Y Vamos A ir Una Iniciación De Tres Vatos Que Verga Ya Pues Si Tú Jalas Eso Me Recordó El Chiste De Estados Unidos El De Como Se No Tranquilo Tú Me 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 No Vengas El Lunes Wey Literal Wey Llegamos Atrás De Unos Salones Y Llegan Tres Vatos Junto Conmigo Pero Así Bien Mencitos Traían Su Payacate Moradito Y Les Dicen Ya Están Listos Pónganse En Medio Y Táptense Los Ojos Y Yo De Y Me Dice El Vato No Tú No Había Niñas O sea También Había Niñas Ahí Y Wey Se Lo Empezaron A Agarrar A Cinturonazos Entre Todos Hasta Las Niñas A Los Tres Vatos Wey No Te Paso Wey Pero A Mi Una Y Yo No No Us Wey Te lo Juro No Se Cuando Terminaron Los Vatos O sea Ni Si Quera O sea Nadie Gritaba Que Ya Porque El Vato Decía El Que Grite Le Voy A Poner El Cinturón En El Cuello Y Se Lo Voy A A A A A A Hasta Que Ya No Pueda Respirar A La Verga Wey Que Pedo Wey Wey Yo Creo Que Por Esto Estoy Tan Enferma Y Wey Y De Ahí El Vato Me Dijo Le Quieres Entrar Eli Y Yo Le Dije No Y Wey Se Expulsaron Estuvo Muy Muy Intenta Esa Onda Te Se Se Cinturón Y Se Cinturoneaban Atrás De La Biblioteca Gente No Mami Estas Bien Verga Taco Ok Continuo Ok Jones Empezó A preocuparse Porque Mi papá Está Asustado ¿Por qué? No Sé En Mi Tiempo Lo Hablábamos Amarrástica ¿No? No De Que No De ¿Qué Nene? Ya Puedes Procedir Bueno Este Es que Esa Historia Me Recordó A Eso Sí Jones Empezó A Preocupar Porque Básicamente Todo el experimento Estaba saliendo A control Así que Decidió Terminarlo Este No Era decisión Fácil Porque Tenía una Actitud De Compromiso Muy Fuerte Con El Proyecto Sin embargo La Situción Comenzaba A tener Vida Propia Y Jones Empezó A sentir Que Escapaba De Su Control El Padre De Uno De De Los Treades Que Había Sido Presionado En Alemania En La Guerra Mundial Se En En Raviento Cuando Había Clases Y Destrozó El Aula El Hijo Junto Con Varios Compañeros Empezó A Crear Una Resistencia Ya Tenían Básicamente Un Regime Como Dos Senta Personas Y Ya Tenían Un Grupo Que Era La Resistencia Wey Te Recuerdo Que Este Es El Tercer Día Para Entonces El Movimiento De Tercera Ola Se Había Se Había Expandido Por Todo El Instituto Y Por Toda La Ciudad Y Había Sido Asumido Por Muchos Estudiantes De Otras Clases Los Profesores Desconfían Cada Vez Más De Aquel Grupo Estudiantes El Cuarto Día A pesar de Sus Dudas Joyce Decidió Considerar El Experimento Y Les Dijo A Estudiantes Que No Vanguardia De Un Nuevo Tipo De Gobierno Que Se Implementaría Por Todo El País En Los Próximos Días Que Este Solo Era El Primero De Varios Experimentos De La Tercera Ola El Pinche Profesor Cabrón Wey Está Diciendo No Todo Lo Que Dije Acá Es Real Lo Que Pensaba No Es Real Queremos Ver Quienes Son Los Estudiantes Más Esenciales Y Más Enfrentar Contra El Gobierno Del País Porque Estamos En Contra De Todas Cosas Que Está Haciendo Wey Les Lavó El Coco Super Cabrón Wey Pero Ahí te va Los Estudiantes Le Crieron Y Declararon Estar Dispuestos A Ser Miembros Activos Del Nuevo Orden Mundial Hubo Respuestas De Personas Opuestas De Movimiento Que Dijeron Que No Creían En Él Pero Los Miembros Fueron Desterrados A la biblioteca O sea Básicamente Es como Que Ok Te sales De Mi Salón De Clase Está Reprobado O sea El casino Solamente Está Reprobado Y Wey Había Vatos Que Ni Estaban En La Clase Y Como Que Así Wey Tú Ni Si Quieres Estudias Aquí Y El Borro Ah El Profesor De Cívica Y Ética No 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 Puedo Quedarme No Está Reprobado Y Se Les Bajaron Sus Calificaciones Hubo También Traiciones Y Delaciones Incluso Entre Adolescentes Que Habían Sido Amigos Íntimos Desde La Infancia Un Grupo Amigos Podía Compartir Un Cigarrillo En Anseos Del Instituto Y Discutir Un Plan Para Secuestrar Al Maestro Jones Y Así Cumplir Con El Requisito Del Ejercicio Para Una Rebelión Triunfante Y Obtener La Mejor Dota Pero No Sucedía Porque Alguien En El Grupo De Tres Amigos Terminaba Informando A Jones Del Complot Y Nosotros Terminaban Siendo Desterrados Hasta La Biblioteca Hoy Hoy es Hoy es Último Podcast ¿Y Eso Taco Taco Aquí estoy Aquí estoy ¿Por qué Lo Hoy es Mi Último Podcast We Mañana Te paso El Contexto Si es Que Tengo Telefono Ok ¿Qué onda El perro Vete ¿Cómo Estás Estamos Hablando De En este Caso De Experimentos Extraños Estamos Hablando Del Caso De La Tercera Ola Básicamente De La Historia De Un Maestro Que Hizo Una Rebelión Completa En Clase De Quinto Los Mayores Lanzó El Golpe De Estado Más Exitoso El Miércoles 5 Abril El Último Día El Movimiento Ya Que Capturaron A Jones Y Amenazaron Con Dar Conferencias Sobre La Democracia De Sus Clases Segundo Año Los Más Pequeños O sea Básicamente Lo Creyeran O sea Ya Dijeran No Pues Es Que No Profe Ya Lo Aclaramos Vamos A necesitar Que Usted Able Sobre La Democracia En Todo Este Pedo Luego Y Es Como De Que Ah Ok Si Bueno También Tienen 10 Felicidades Por Esta Parte Me Pueden Dejar Ok Y Ya Mira Tranquilo Deme Tantito Chance Y Ahorita Este Y Ahorita Lo Voy A Resolver Aquí Viene Lo Cabrón Aquí Viene El Plot Twist El Maestro Jones Los Juntó A Todos En Una Biblioteca En Una Sala De Audiovisual Este La Espalda Recta De Los Clavos En Televisor Situada En La Parte De La Tera De La Sala Jones Le Dijo Que Un Programa De Televisión Iba Anunciar Públicamente La Llegar A Tercera Ola Mientras Los Miembros Recordemos Que Los Alumnos Pensaban Wey Que Todo Este Pedo Iba A Ser De Que Lo Iban A Como Se llama O sea Que Algo Para Del Orden Mundial Wey O sea Era un Pele Hitler Ajá Si Básicamente O sea Básicamente Ellos Estaban Así Como Que Quiero Que Mates A Wey Si Este Entonces Aquí Viene Lo Dijo Que Una Célula Local De Un Selecto Movimiento Juvenil Que Reclutaba Estudiantes De Todo El País Más De Mil Personas Entraron A La Sala Audiovisual Recordemos Que Este Pedo Empezó Con Treinta Alumnos De Un Salón De Clases Había Mil Peludos Ahí Wey Uno Que No Sería Un Programa La Tercera Ola Juvenil Para Tener El País Un Nuevo Abandonó La Sala Fueron Pasando Los Minutos Los Estudiantes Esperaron Absortos Una Visión Del Futuro Pero La Pantalla Permaneció En Blanco Los Estudiantes Miraban De Un Lado Al Otro Sin Saber Qué Hacer Al Cabo Rato Se Dieron Cuenta De Que No Había Ningún Guarda Espaldas No Estaba El Maestro Jones Pero Todos Estaban Sentados En Una Postura En La Postura Osea Ya No Había Nada Que Nadie Le Dijera Qué Hacer No Había Autoridad Pero Ellos Seguían Haciendo Caso A Lo Que Les Habían Dicho Hace Tiempo Ya Estaban Enfermos Los Vatos Ajá Entonces Uno Se Dio Cuenta Que Era Muy Parecido De Escenas De Cuando Quemaban Judíos Y Se Empezaron A Paniquear Empezaron A Pensar A Empezaron A Correr Tratar De Abrir Las Puertas Pero Las Puertas No Estaban Cerradas Las Puertas Estaban Abiertas Entonces Salieron Y Se Dieron Cuenta De Que Era Un Día Normal Y Era La Hora Del El Recreo Wey Estos Weyes Paniqueados Nos Van A Matar Ya Valió Verga Este Pedo Este Orden Mundial Y Es Como Que A 20 Las Empanadas A 20 Las Empanadas Compre Su Refresquito Lea La Cooperativa Llévese Sus Copias De Vuelta Al Interior Jones Volvió A Apagar El Televisor Y Se Colocó Ante Un Micrófono En El Escenario Mientras Un Montaje Cinematográfico De la Segunda Guerra Mundial Aparecía En Una Gran Patra Detrás De Él Y Comentó No Hay Un Movimiento De La Tercera Ola No Hay Un Tercer Reach Habíamos Habríamos Trabajado En Plantas Militares Veríamos Cómo Se Llevan A Nuestros Vecinos Y No Haríamos Nada Dijo Jones Refiríamos A Los Tres Escépticos Que Están Exiliados En La Biblioteca Por El Delito De Incredulidad Somos Como Esos Animales Daríamos Nuestra Libertad Por La Oportunidad De Ser Especiales Al Final Despidieron Al Maestro Porque Muchos Alumnos Quedaron Como Con Traumas O sea Fue Como Que No Mames O sea Básicamente En Una Semana Les Quedó Una Identidad Y Se La Rompió Y Al Final Varios Alumnos Dijeron Que Pues Verga O sea Que Básicamente Les Hizo Aprender Muy Bien La Lección O sea Realmente Aprendieron Lo Que Lo Que Tenían Que Aprender O sea Lo Que Querían Aprender Lo Que Tenían Que Hacer Lo Aprendieron Bien Porque Pues Si Los Dejó Marcados Y Con Ese Es el Último Sí Es el Último Experimento De Hoy ¿Cuáles Te Gustaron Más Taco Creo Que Es El Delfín Violador ¿El Delfín Violador Y El De Los Jesucristos También Todos Me Gustaron La Verdad No El Elefante Con El LCD Ah Ese Igual Está Bueno El Elefante No Seas Mam Yo Quiero Intentar Algún Día Bueno Este Pues Taco ¿Alguna Red En Que Quieres Que Te Sigan Siganme En Mi Tienda Moel Studios En Instagram En Todos Los Que Vengan De parte del podcast, van a tener un 20% de descuento, y en la compra de dos fundas llevan un llavero gratis. Ya ven, chicos, vayan a Moel Estudio, 20% de descuento más un llavero gratis en la compra de dos. Yo igual me quedo con esas. Chari, pues Chari está enfermita, así que la vamos a checar hasta el siguiente podcast. Probablemente igual si ya se siente bien el sábado, nos acompañan entre humo y espuma. Así que, chicos, los quiero un chingo. Los adoro. Tanquito, despídete. Adiós. Quiero decirle a mi novio que lo voy a extrañar mucho. Te extraño. Ok, y vamos a hacer una write. Déjame ver quién está conectado. O sea, es la Shadow. Ale, te extraño. Sé que me estás escuchando. Nos vemos el domingo a las 8 de la noche fuera de mi casa. No tengo teléfono. Me van a quitar la laborita. Nos vemos, chicos. Los amo. Bye. También manda saludos. También manda saludos. Estamos fuera. ¿sampierta? Sí, sí. También manda saludos.